Junto a Sofía y al presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vázquez, él le dio la agradección a los importantes trabajos que realiza el Centro de Rehabilitación por la Comunidad. La jornada solidaria se iniciará con eventos deportivos y shows que marcarán la previa de esta gran cruzada que se desarrollará el sábado. Lo que hemos querido como municipio es colaborar, y no solamente colaborar con recursos, que por cierto lo vamos a hacer, sino que colaborar con un escenario que permita además que ustedes lo han escuchado, una gran cantidad de artistas regionales también tengan la oportunidad de estar acá en la Plaza de Armas, afuera de la municipalidad, y con un punto también de recolección de recursos que el Banco del Estado va a proporcionar y que nosotros vamos a acoger los kioscos de turismo que tenemos acá en la plaza. La actividad comenzará el día viernes 18 a las 17 con 17 horas, con una corrida alrededor de la plaza que tendrá una duración de 386 minutos, cifra equivalente a los 386 millones de pesos. El desafío durará 6 horas y 43 minutos, finalizando a la medianoche. Junto al desarrollo de la actividad deportiva frente a la municipalidad, un grupo de instructores desarrollará una maratón de baile entretenido y zumba para activar los ánimos y motivar a la gente para que se acerque al Banco Estado a depositar su aporte voluntario por esta noble causa.